En las actividades de la Iglesia Católica de fin de semana destaca la inauguración del Templo Santísima Trinidad de la Colonia Nueva Capital, hasta donde su eminencia el Cardenal Rodríguez llegó para bendecir dicho templo, al igual que los bienhechores que hicieron realidad la construcción de dicha coasi-parroquia. Y ustedes hoy le presentan el templo al Señor. Claro que es un momento de gozo y de alegría. Y por eso estamos felices y por eso sentimos el gozo del Evangelio, como nos dice el Papa Francisco. El gozo de presentarle no este templo físico tan precioso que ha quedado, sino el templo espiritual de los centenares de ustedes, adultos, mayores, jóvenes y niños, que hoy son presentados también al Señor Jesús con este templo. También en la homilía dominical ha hecho un fuerte llamado el Cardenal a que todos seamos fraternos. Solo así podremos amar al prójimo y ayudar sin esperar nada a cambio, amando los niños y los ancianos. El anciano Simón representa tantos ancianos de nuestra querida Honduras. Y el Papa nos dice, no hay que despreciarlo, ni al niño ni al anciano, porque todos ellos son de manera especial muy amados por Dios. ¿Cómo tenemos necesidad cada día más de venerar y de respetar al anciano y de ayudar al anciano? ¿Cuántos quisieran trabajar y no pueden? ¿Cuántas personas, aunque no sean ancianas, pasan cierta edad y ya nadie les ofrece trabajo? Esto es injusto. No puede una sociedad alcanzar metas de justicia social sin margina al niño y al anciano. Además, el llamado, según el Evangelio, a las nuevas autoridades del país para que gobiernen para los más pobres y al finalizar esta gestión, que apenas comienza, se lleven las manos llenas de bendiciones y no de dinero de la corrupción. Qué triste cuando un pueblo camina en la oscuridad, en la oscuridad del mal, en la oscuridad de la muerte, en la oscuridad de la corrupción. Hoy la luz de Cristo nos dice, caminen como hijos de la luz, porque no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto. Y a veces el corrupto piensa que puede tapar la corrupción. Y eso, tarde o temprano, llega a descubrirse. Y qué triste no vivir como hijos de la luz, sino tener que ocultarse en las tinieblas. De nada le sirve toda la riqueza de este mundo a aquel que la tiene mal a vida, porque de nada le servirá. En horas de la noche se realizó la esperada alborada a la patrona de los hondureños, en la cual varios artistas nacionales le cantaron a la madre María de Suyapa, mientras miles de peregrinos llegaron para vivir este día a lo grande, la fiesta de la morenita, que fue recibido su cumpleaños con cañonazos, mansalvas y con juegos pirotécnicos. Desde Notifide le hacemos la invitación para que todos fomentemos una cultura de paz. En cámaras, Moisés de León, Alejandro Machado.